Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo solucionar el problema del controlador que no funciona en Rocket League, especialmente si están jugando en Epic Games. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí, debemos abrir Steam Client, ¿verdad? Y luego debe presionar el ícono de Steam en la parte superior izquierda. Luego ir a la configuración y en la configuración debe ir al controlador. Entonces conecta tu controlador o conéctalo por Wi-Fi y luego haz la prueba para ver si está funcionando en tu computadora. Entonces, como pueden ver aquí, si su controlador funciona en su computadora pero no en Rocket League o Epic Games, lo que necesitan hacer es simplemente desplazarse hacia abajo hasta que vean la configuración del Gamepad externo. Asegúrate de que esta opción esté seleccionada, el botón guía enfoca en Steam y luego, dependiendo del controlador que estés usando, si estás usando un controlador de PlayStation, ya sea PS5 o PS4, asegúrate de que esté habilitado sin soporte o habilitado. Si estás utilizando un control de Xbox, asegúrate de que esté habilitado. Si usas controladores de Switch, asegúrate de que esté habilitada. Si está utilizando genérico, como puede ver, habilite esto. Asegúrate también de que el tiempo de espera para apagar el Gamepad inactivo esté configurado en Nunca, ya que por defecto el controlador se apagará después de 15 minutos. Y luego, lo que necesitas hacer aquí, supongo que quieres jugar Rocket League en Epic. Los juegos y el controlador no funcionan. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es buscar Epic Games en tu escritorio. Así que es un atajo, un atajo de escritorio. Solo haz clic derecho y selecciona Abrir ubicación del archivo. Aquí es donde deberías encontrar Epic Games. Entonces, en la ruta del directorio, solo tienes que hacer clic en el espacio vacío y luego copiar la ruta. Ok. Después regresa a Steam. En la esquina inferior izquierda, deberías ver Agregar un juego. Haz clic ahí y luego selecciona Agregar un juego que no es de Steam y navega. Luego aquí pega la ruta. Entonces busca el launch de Epic Games, ¿vale? Abrir, pulsar en Epic, añadir los programas seleccionados. Y una vez que hagas eso, veía aparecer Epic Games. Y lo que tienes que hacer aquí es abrir Epic Games, no desde tu ordenador, sino desde... Sim. Dale a jugar. Y una vez que esté abierto Epic Games, ve a la biblioteca. Busca Rocket League y tu controlador debería funcionar. Así que sí, eso es todo. Si te sirve de ayuda, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Y de... Y de... Y de... Y de... Y de... Gracias.